Muy bien, retomamos ya en el último tramo de nuestra misión de hoy de este compacto que refleja o intenta hacerlo por lo menos todo lo más importante acontecido en la presente jornada en el marco de los XXV Juegos Olímpicos de la era moderna. En este caso, otra de las semifinales del fútbol protagonizado por Polonia y Australia. Recordamos, le ganó 2 a 0 España a Ghana y clasificó para la final de esta disciplina en el marco de los Juegos Barcelona 92. Dos equipos que habían obtenido óptimo rendimiento hasta el momento. Ahí está el gol de los polacos. Con una cámara, fíjense, ubicada dentro del arco. Gana Polonia hasta el momento 1 a 0. Y ese es el empate. De Australia. Primer tiempo terminó justamente con ese marcador. 1 a 1 Polonia-Australia. El cabezazo de uno de los delanteros polacos. Que vence totalmente a los alquileros de la vía. Yuskowiak fue el autor del tanto. Ese era el primer tiempo. 2 a 1. Justamente la victoria parcial de Polonia. Luego de esta semifinal en Fútbol César vamos a tener atención la presentación de los argentinos Frana y Minuzi frente a la pareja alemana. De Becciac. 3 a 1 la victoria hasta el momento de los polacos. 2 tantos logrados por Guclobio. Y un gol en contra. 4 a 1 ganando Polonia. Perdón, con estas cifras prácticamente podemos hablar de la final. Ahí está el quinto gol polaco frente a los australianos. Decida la final en fútbol entonces. España que la ganó a gana 2 a 0. Y el conjunto polaco que está enfrentando y ganándole 5 a 1 a australianos. El resultado.